El Evangelio de Mateo 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 Y está también la voz del maligno Que quiere engañarnos y confundernos Por tanto es importante lograr reconocer la voz de Dios en medio de las otras voces José demuestra que sabe cultivar el silencio necesario y sobre todo tomar las decisiones justas delante de la palabra que el Señor le dirige interiormente Nos hará bien hoy de retomar los cuatro sueños narrados en el Evangelio y que le tienen a él como protagonista para entender cómo situarnos ante la revelación de Dios El Evangelio nos cuenta cuatro sueños de José En el primer sueño El Evangelio de Mateo Despertado José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado Muchas veces la vida pone delante de las cosas que no comprendemos y parece que no tienen solución Rezar en esos momentos Significa dejar que el Señor nos indique cuál es la cosa justa para hacer De hecho muy a menudo es la oración que hace nacer a nosotros la intuición de la salida Cómo resolver esta situación Queridos hermanos y hermanas El Señor nunca permite un problema sin darnos también la ayuda necesaria para afrontarlo No nos tira ahí en el horno solos No nos tira entre las bestias, no El Señor cuando nos hace ver un problema Nos da siempre la intuición, la ayuda, su presencia para salir de eso Para resolver El segundo sueño revelador de José llega cuando la vida del niño Jesús está en peligro El mensaje es claro Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto Y estate allí hasta que yo te diga Porque Herodes va a buscar al niño para matarle José sin dudarlo obedece Él se levantó Tomó de noche al niño y a su madre Dice el Evangelio Y se retiró a Egipto Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes En la vida todos nosotros experimentamos peligros Que amenazan nuestra existencia O la de los que amamos En estas situaciones reizar quiere decir Escuchar la voz Que puede hacer nacer en nosotros La misma valentía de José Para afrontar las dificultades sin sucumbir En Egipto José espera la señal de Dios para poder volver a casa Y es precisamente este el contenido del tercer sueño El ángel le revela que han muerto los que querían matar al niño Y le ordena que salga con María y Jesús y regrese a la patria José se levantó Dice el Evangelio Tomó consigo al niño y a su madre Y entró en la tierra de Israel Pero precisamente durante el viaje de regreso Al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea En lugar de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allí Y ahí está la cuarta revelación Avisado en sueños Se retiró a la región de Galilea Y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret También el miedo Forma parte de la vida Y también necesita de nuestra oración Dios no nos promete que nunca tendremos miedo Sino que con su ayuda Este no será el criterio de nuestras decisiones José siente el miedo Pero Dios lo guía También a través de él El poder de la oración Hace entrar la luz En las situaciones de oscuridad Tienso en este momento En muchas personas que están aplastadas Por el peso de la vida Y ya no logran ni rezar Ni esperar Que San José pueda ayudarles A abrirse al diálogo con Dios Para reencontrar luz Fuerza y ayuda Y también pienso En los padres Ante los problemas de los hijos Hijos con tantas enfermedades Hijos enfermos También con Enfermedades Permanentes Cuánto dolor hay allí Padres que ven Orientaciones sexuales Diferentes en sus hijos El cómo Manejar esta situación Acompañar a los hijos Y no Esconderse en una actitud de condena Padres que ven A los hijos que se van A causa de una enfermedad Y aún más triste Lo leemos todos los días En los diarios Chicos Que hacen Tonterías Y Terminan haciendo accidentes Con Los coches Los padres que ven A los hijos Que no van Se adelantan En la escuela Que no saben Cómo Proceder Cuántos problemas Que tienen los padres Pensemos en cómo Ayudarles Y a estos padres Yo les digo No se asusten Si hay dolor Piensen en el Señor Piensen Cómo Resolvó Vio Los problemas José Y pídanle a José Que los ayude Nunca Condenen a un hijo A mí me da tanta ternura Me daba tanta ternura En Buenos Aires Cuando iba En el autobús Y pasaba Adelante de la cárcel Estaba allí La fila De personas Que Debían entrar Para visitar A las personas Encarceladas Y estaban Las mamás Ahí Y me daba Tanta ternura Esta Mamá Tu problema De un hijo Que se ha equivocado Y que está en la cárcel No lo deja solo Da La cara Y lo acompaña Este Coraje Esta valentía De papá Y de mamá Que acompaña A los hijos Siempre Pidamos al Señor Que a todos los papás Y a las mamás Les dé este Coraje Como Ha dado a José Y rezar Rezar para que el Señor Nos ayude En este momento La oración Nunca es un gesto Abstracto O intimista Como quieren hacer Estos Movimientos espiritualistas Más agnósticos Que cristianos No La oración Siempre está Indisolublemente Unida a la caridad Solo cuando unimos A la oración El amor El amor Por Los hijos Como el caso En el que dije Ahora O El amor Por el prójimo Logramos Comprendernos Mensajes del Señor José Rezaba Trabajaba Y amaba Tres cosas bellas Para los papás Rezar Trabajar Y amar Y por esto José recibió siempre Lo necesario Para afrontar Las pruebas De la vida Encomendémonos A él Y a su intercesión San José Tú eres El hombre Que sueña Enséñanos A recuperar La vida Espiritual Como el lugar Interior En el que Dios Se manifiesta Y nos salva Quita de nosotros El pensamiento De que Rezar Es inútil Ayuda A cada uno De nosotros A corresponder A lo que El Señor Nos indica Que nuestros Razonamientos Estén irradiados Por la luz Del Espíritu Nuestro corazón Alentado Por su fuerza Y nuestros Miedos Salvados Por su misericordia Amén 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 Preciant Père Amén testimonial Nos fidèles De la langue Francaise Amén El Estéuto Amén Peace está presentando los saludos de los fieles francófonos al Santo Padre. A los fieles allí presentes les explica que al final de la audiencia el Santo Padre impartirá su rendición apostólica y se rezará el Padre Nuestro en latín. Inmediatamente pronunciaré el resumen de la catechésis en francés.